Hay una situación muy importante que es entender que estamos ante unas elecciones primarias. Es decir, se van a elegir el próximo 11 de agosto quienes van a poder postularse luego en las elecciones generales y no como se quiere instalar desde las dos fuerzas mayoritarias como si se tratara ya de una especie de ballotage en donde hay que elegir entre uno y otro y que hay solamente dos opciones. Faltan todavía distintas instancias para llegar a eso. Entonces en estas elecciones paso, creemos que es mucho más fácil, mucho más considerable para mucha gente poder darle el voto a aquellos que crean que representan mejor sus ideas, su voz y no tener que optar en esta grieta de estas supuestas dos opciones que se le presentan. En este sentido nosotros creemos que el frente izquierda puede darle una voz a todos esos malarguinos que son una parte muy importante de la producción de petróleo y gas. No solo a nivel de la provincia sino a nivel nacional y que tienen esta situación paradójica de no tener el acceso al gas domiciliario. Porque la prioridad de las inversiones han venido en aquellas cuestiones que le dan beneficios a empresas extranjeras que necesitan fugar esos dólares del país y no hacer una verdadera inversión en infraestructura de producción de lo que es el petróleo y el gas convencional, que es muy importante y que viene vendose en una caída de producción y en aquellas necesidades básicas de la sociedad en lo que atañe a la educación, que no tienen posibilidades muchas veces en más largo de hacer una carrera de educación superior aquí en el departamento y tienen que irse, que no tienen derecho a un trabajo estable, seguro, con un sueldo que alcance para llegar a fin de mes y que para nosotros en realidad es la única herramienta que hay para combatir la pobreza. La pobreza no se combate simplemente con asistencia social o planes sino con trabajo, con un trabajo seguro en blanco. Eso es lo que nosotros tratamos de darle voz desde el frente de izquierda junto con Nicolás del Caño, ver cuáles son las prioridades. Y las prioridades tienen que ser la especulación financiera, la fuga de capitales y el pago de la deuda externa que viene garantizando el gobierno de Macri a nivel nacional o la prioridad tiene que ser poner por delante el derecho al trabajo, el derecho a una educación, dar herramientas concretas para terminar de estudiar y que es a lo que apunta el frente de izquierda en estas elecciones.